Si cumple lo prometido, la patria y el deporte nacional se los agradecerá. Pueden bajar su mano derecha y con un aplauso de toda la concurrencia, sellamos ese agradecimiento por esa participación. La delegación que representará a Guatemala en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue juramentada en el Palacio Nacional de la Cultura por el presidente Jimmy Morales. El equipo nacional de Guatemala que viajará a Brasil para competir en las rustas olímpicas está compuesto por 21 atletas de diferentes modalidades. Caminarán y no se cansarán, como las águilas volarán y no se fatigarán. Ese es mi deseo y estoy seguro que lo van a lograr. Eric Bernabé Barrondo García, de 25 años, único medallista olímpico de Guatemala, fue electo como el abanderado y recibió los honores del mandatario Jimmy Morales. Ojalá, cuando estemos en competencia, seamos capaces de correr tan rápido como el viento, como lo van a hacer los de maratón, como lo van a hacer los de ciclismo. Que seamos capaces de pensar no solamente en una cosa, sino en más de cinco, como lo van a hacer los compañeros de pentatlón. Y aunque caigamos tan duro, porque muchas veces se cae, tengamos el coraje de pararnos y ponernos de pie con la frente en alto, como lo hará nuestro compañero de judo. Que volemos tan alto con la esperanza en el corazón, como lo van a hacer los amigos de gimnasia, Ana Sofía, y aunque no está aquí, Jorge Vega. Y aunque muchas veces, como deportistas tenemos el agua hasta el cuello, no todas las veces tener el agua hasta el cuello es malo, muchas veces significa esperanza y también historia, como lo hicieron los amigos de natación. Sin importar en dónde nos encontremos, hagamos como los tiradores, apuntemos siempre a la felicidad. Y sobre todo, naveguemos en nuestros sueños. Y así, marchemos hacia el éxito. El próximo 5 de agosto se encenderá la llama olímpica en el mítico Estadio Maracaná. Ese día, Erick Barrondo encabezará la delegación guatemalteca. Ana Sofía Gómez y Juan Ignacio Maegli escoltarán la bandera del país centroamericano. La alegría de este país, hacer que mis hijos, que sus hijos, se sientan contentos. Queridos compañeros,